Saludos familia, bienvenido a otro video de Boxing Intelligence, la inteligencia del boxeo, bienvenido a un nuevo video. El cubano Robert C. Ramirez tiene su primera defensa de su título mundial de las 126 libras y se va a estar enfrentando a Satoshi Shimizu este julio 25 en Tokio, Japón. Recuerden que Robert C. Ramirez le ganó a Dog Boy para coronarse campeón en las 126 libras. Ahora vamos a ver a Robert C. Ramirez defender su título ante Satoshi Shimizu. Esta pelea va a ser co-evento de la pelea de Naoya Inoue contra Stephen Fulton que va a ser realizada este julio 25. Shimizu tiene un récord de 11 ganada, una perdida con 10 knockouts. Tiene 37 años de edad, es nacionalidad de Japón, es surdo 5'11 de altura y 71 y medio de alcance. Pero allá abajito en los comentarios mi gente quiero saber qué usted piensa de la primera defensa de Robert C. Ramirez. También si le gustó este video por favor denle me gusta, también active la campanita y si le está gustando lo que nosotros estamos haciendo en este canal suscríbanse a nuestro canal de YouTube y muchas pero muchas gracias por ver mi video. Hasta la próxima.